¿Por qué se va? Efectivamente, Matt Fisher, el vicepresidente del departamento de la App Store para toda la línea de productos de Apple, incluido Apple Arcade, se irá de la empresa en octubre. Su salida forma parte de una reorganización de la App Store. La App Store se lanzó en 2008 y durante la mayor parte de esta década y media ha sido la única manera de conseguir aplicaciones para dispositivos de Apple. Estábamos atrapados en el ecosistema cerrado de Apple, donde había que seguir los parámetros establecidos por las normas de la App Store y de las plataformas de pago de Apple. Pero la Unión Europea junto a otros reguladores y desarrolladores presionaron para que Apple se flexibilizara. Así que Apple deberá adaptarse a los tiempos que vivimos, en especial si quiere seguir creciendo. Lo que harán será dividir el grupo App Store dentro de la empresa en dos equipos. Habrá un equipo encargado de la App Store de distribución propia, que probablemente sea lo que use el 99% de las personas. Y habrá otro dedicado a la distribución de aplicaciones por terceros. Esto incluye plataformas de aplicaciones, tecnologías y métodos de pago alternativos. Esos equipos serán dirigidos por dos jóvenes ejecutivos de Apple. Uno es Carson Oliver y la otra es Antae, ambos miembros del equipo de la App Store en los últimos años. Durante todo este tiempo tuvieron a Matt Fisher como jefe, quien reportaba a Phil Schiller, un socio de Apple que a su vez respondía por la App Store ante Tim Cook. Sí. Al irse Fisher, los jóvenes ahora responderán ante Schiller. Entonces Phil Schiller se queda. Parecería que gran parte de estos cambios tienen que ver con poner la atención sobre todos los requerimientos que han presentado los reguladores. Gracias a esta reestructuración, ¿crees que podría la empresa lograr al menos tener una comunicación más fluida? Me parece que esta reorganización servirá para lograr dos propósitos a nivel interno. Por un lado pondrá más énfasis en la colaboración con los reguladores. Y por otro constituirá un reconocimiento de que el paradigma de las aplicaciones está cambiando a un ritmo acelerado. La distribución de aplicaciones en las plataformas de Apple ya no será un territorio exclusivo de la App Store. Apple ya no puede seguir resistiéndose a eso. Creo que está tomando conciencia de que ya no hay marcha atrás y de que es inevitable que las cosas cambien. No solo en la Unión Europea y en algunas otras regiones, sino que es probable que el cambio abarque a todo el mundo en los próximos cinco años. En ese caso se necesita repensar toda la estructura, porque si no, los desarrolladores y reguladores seguirán oponiendo resistencia contra Apple. Por eso me parece que están intentando abordar esto tomando las riendas de la situación y para ello implementarán los cambios. Ahora Apple pondrá más atención sobre la distribución de aplicaciones en sus iPhone mediante terceros. No pueden darse el lujo de ser obstinados con este tema, porque pueden perder ingresos y generar más problemas con los desarrolladores y reguladores. Así que creo que esta reestructuración es una medida positiva para la empresa. Por otra parte, Matt Fisher participó en muchas batallas, estuvo a cargo de muchas reuniones con abogados y respondió ante jueces. También estuvo al frente de las negociaciones con los reguladores en todo el mundo. Así que tuvo un trabajo difícil en estos años.